Esta es la canción que más trabajo me ha costado escribir Oye me bro, estaba de parte mía y de Tintín Pues ya está ahí, no nos recuerdan Ahora que no estamos nosotros y hicimos esto 2017 me diste esa la madre Perderte o te ganaste, fue algo inaceptable Tus recuerdos quedaron en el barrio mi presente Yo te guardé mi hermano, me destroza el corazón No contestas cuando llamo, muchas veces lo hablamos Te mirabas tan tranquilo, aún me encuentro en shock La verdad no lo asimilo, que más quisiera decir Que esto no se va a quedar así Pero vengarte, ¿de qué nos va a servir? Si no te va a traer de vuelta aquí enorme y grande mi pena Pero lo primero es que no le tiene que faltar nada a tu nena La noticia la recibo por Tintín Pero fue algo que incluso presentí Cabrón, no te voy a olvidar Mientras yo esté de pie, tu nombre va a sonar Son tantos momentos que recuerdo en mi cabeza Y tú más que nadie sabes todo lo que esto me pesa Solo quedan fotografías El tiempo no regresa Quisiera despertar de esta pesadilla Que nada fuera verdad Que aún sigues con vida hermano No te vamos a olvidar Quisiera despertar de esta pesadilla Que nada fuera verdad Que aún sigues con vida hermano No te vamos a olvidar El llanto amargo El nudo en la garganta ¿Y ahora qué hago? Se fue mi hermano Y eso por dentro me mata Mis condolencias para toda tu familia A tu esposa A tu niña A todos los que te queremos Se nos fue Julián ¿Y ahora qué haremos? El sector 5 está de luto En absoluto duele Sinceramente duele Pero ve en paz Julián un ángel más Que el rumbo al cielo vuele Duele Sinceramente duele Pero ve en paz Julián un ángel más Que el rumbo al cielo vuele Como olvidar lo que eras Las tardes sentados en la litera Planeando con torreos acá afuera Ahora de nuevo hay espera Y en el fondo sé Que tardío temprano Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Quisiera despertar De esta pesadilla Que nada fuera verdad Que aún sigues con vida hermano No te vamos a olvidar Quisiera despertar De esta pesadilla Que nada fuera verdad Que aún sigues con vida hermano No te vamos a olvidar Tú siempre serás el amor de mi vida Gracias por todo el tiempo Que me regalaste mi amor Gracias por todos Esos bellos momentos Tan inolvidables Que dejaste guardados En mi memoria Y muchísimas gracias amor Por dejarme algo Que me haga tenerte Día a día conmigo Que es nuestra Quetzale Yo sé que ahora Desde el cielo Tú nos cuidas Nos amas Y siempre nos protegerás Cuídate mucho mi amor En tu nueva travesía Te amamos 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 Te amamos, te amamos, te amamos